Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy te voy a hablar al respecto de un nuevo libro que me encantó, se llama La Mente Distraída, y es un estudio de hecho de dos médicos que demuestran cómo utilizar algunas técnicas importantes para mejorar tu concentración, tu cognición. De eso vamos a estar hablando en esta noche, cómo mejorar tu concentración. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si estamos más enfocados, más concentrados y nos distraemos menos, vamos a poder operar de mejor manera en cualquier ámbito de nuestra vida. Si queremos ser mejores guitarristas, vamos a poder ensayar más tiempo, si queremos ser mejores cantantes, vamos a poder practicar más tiempo, y si queremos ser mejores empresarios, vamos a poder utilizar nuestra cabeza, nuestra cognición para las labores más productivas. De eso te voy a estar hablando, si a ti te interesa aprender a concentrarte y enfocarte mucho más, déjame tus comentarios de abajo, hashtag quiero enfocarme. Y como siempre te invito a que compartas esta transmisión, para que podamos llegar a muchas más personas con este reto tan increíble que es leer mil libros en mil días. Me encantó este libro y te voy a dar grandes informaciones importantes. Saludos a todos chicos y chicas que se están conectando por ahí, ayúdenme compartiendo, y ahora sí comenzamos con esta información. Si te distraes con facilidad, ¿te sucede eso? Piénsalo. Si no sabes a veces qué habías dicho, si estabas hablando de un tema y terminas hablando de otro, si alguien te dice alguna información y te pierdes, es porque estás distraído. Bien, la importancia es cómo recuperamos el control cognitivo, cómo recuperamos nuestra inteligencia, te lo voy a decir, porque verdaderamente la capacidad de enfoque es una inteligencia tremenda. Hoy en día, la mayoría de personas no tienen ese enfoque. Personalmente te lo digo, esa información, este problema, lo sufrí algún tiempo, el de distraerme con varias cosas. Toda mi vida, mi infancia, por así decir, fue una persona súper enfocada, concentrada. Pero después perdí un poquito esa concentración y luego la he recuperado con tremendos ejercicios importantes. Si tenemos más concentración, llegamos en línea recta hacia los objetivos. Todos hemos escuchado la frase, entre el punto A y el punto B, el camino más rápido es la línea recta. Pero muchos nos perdemos en ir arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda y terminamos haciendo un camino más tortuoso y un camino más largo. Concentrarse es el camino más directo en encontrar los resultados. Y te voy a dar algunas razones por las cuales estás distrayéndote y algunos tips o consejos para que puedas enfocarte y concentrarte mucho más. Gracias chicos, quienes quieran aprender a concentrarse y enfocarse, compartan la transmisión y dejen su comentario. Todo el mundo sabe que realizar múltiples tareas, por ejemplo, hay quienes dicen o incluso se llenan la boca de mencionar, Yo puedo hacer muchas cosas a la vez, es que yo nací multitasking y científicamente está comprobado que perturba la mente, pero aún así todo el mundo lo hace. Hacer varias cosas a la vez disminuye tu capacidad cognitiva, tu capacidad de uso de los recursos. Tan simple como decirte, escribe con las dos manos y tú te darás cuenta de inmediato que es totalmente falso el pensamiento de yo soy multitasking. Escribe con las dos manos mientras dices un trabalenguas y caminas sobre una cuerda en un edificio de 200 metros de alto y vamos a ver qué pasa. Este es el ejemplo más simple para darnos cuenta que multitareas no es la mejor decisión. De hecho, en este libro explica cómo el desenfoque y la distracción afectan a la salud, el rendimiento laboral, las relaciones sociales, la seguridad física y vas a tener técnicas para ayudarte a controlar esas interrupciones, esas distracciones que te están impidiendo acercarte a tus objetivos. Porque es claro, cuando tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B y sabes el camino, solo tienes que recorrerlo. El problema es que muchas personas se distraen hacia acá, se distraen hacia acá, saben el camino, pero se distraen. Los emprendedores, por ejemplo, que quieren hacer negocios, empiezan con un negocio, pero algo mal los distrae y se van allá. Los distraen, se van allá. Los distraen, se van allá. Y pasan todos sus días, todas sus horas, todas sus semanas y todos sus meses saltando de un lugar a otro. Cuando podrían estar construyendo algo. Porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. En un negocio, por ejemplo, es buscar clientes y satisfacerlos, buscar clientes y satisfacerlos, buscar clientes y satisfacerlos. Pero muchos se desenfocan y dicen, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro. Además de que me dijeron esto, ya tengo esta oportunidad y esta otra. Eso te distrae y te impide llegar a tus metas. Y bueno, como te decía hace unos momentos, la mente humana comete muchos errores. Y tenemos una cantidad limitada de capacidad para concentrarnos. Y necesitamos tener atención, memoria operativa y manejo de objetivos. Son tres puntos fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, realizar demasiadas tareas a la vez, ya se los dije, multitasking es malísimo. Las redes sociales, el internet, el smartphone, son factores que estimulan tremendamente la distracción. Quieres ser una persona distraída, vive en el internet, en las redes sociales, en el teléfono, dentro de muchas otras cosas. Son herramientas que claramente incrementan nuestra comunicación, nuestra interconexión entre todos los seres humanos. Sin embargo, sin embargo... Hola chicos, gracias, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas con este tema tan importante, que es la concentración. Como te decía, es importantísimo. Sin embargo, debemos evitar la máxima cantidad posible el uso continuado de este tipo de situaciones, como el internet, las redes sociales, el teléfono inteligente, la televisión, dentro de muchas otras cosas que realmente nos hacen distraernos. De hecho, los estadounidenses, en una encuesta dice que revelan 150 veces al día. ¿Cuántas veces al día tú revisas tu teléfono inteligente, tus redes sociales, tu WhatsApp, dentro de otras cosas? Pues bueno, dice una encuesta en Estados Unidos que aproximadamente 150 veces al día. Imagínate que cada vez te tome... No te tome un minuto, porque nunca revisas... Saludos ya, un abrazo para ti, felicitaciones por seguir avanzando. Cuando tú revisas tu celular, nunca lo revisas una vez al día. Más bien, si lo revisas 100 veces al día, no lo revisas durante 30 segundos. Lo revisas durante 5 minutos, 3 minutos. Supongamos que tengas un promedio, esa cantidad no la vi en el libro, pero supongamos que tengas un promedio de 3 minutos cada vez que revisas tu celular. Y lo revisas 100 veces al día. Estamos hablando de 300 minutos. Haz la conversión y estás hablando de que pasas... 6 horas al día en el celular, de tu vida, al día, literalmente, literalmente, y luego decimos ¿por qué no tenemos tiempo? 6 horas. Y supongamos que tú pasas despierto 18 horas, pocas personas pasan despierto 18 horas. Digamos que pasas despierto 15 horas al día, 16 horas al día. Utilizaste 6 horas de tu día en estar en el teléfono. Te quedaron 11 horas, 10 horas al día. Quita la comida, los baños, etcétera, te quedas 2 horas al día efectivos. Importantísimo darnos cuenta de esto. Yo siempre lucho contra estos temas porque, claramente, necesitamos la interconexión de personas, etcétera. Pero hay que estar muy al tanto de dónde está nuestro enfoque, de dónde está nuestra concentración, y de dónde está nuestra distracción. Para poder eliminarlo lo más pronto posible. Porque tu memoria operativa, realmente, tiene muchos problemas. Y solo puede conservar una cantidad limitada de conocimientos, 6, 7 cosas a la vez. Este multitask, en esta apertura de nuestro cerebro, nos impide concentrarnos. Y estamos desenfocados todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. De hecho, con el tiempo, tu memoria también se deteriora. Pero se deteriora mayormente, incluso, con las distracciones, que con la edad. ¿Qué quiere decir? Una persona de 15 años distraída, tiene menos potencial, que una persona de 60 años concentrada. Tips que te puedo dar, para terminar la transmisión de hoy. Hacer ejercicio, mejora tu control cognitivo. Eliminar las distracciones, como el teléfono, como las redes. No eliminarlo de todo, pero sí reducirlo en la máxima cantidad posible. ¿Qué más te ayuda a concentrarte? Leer te ayuda a concentrarte muchísimo. Porque la mayoría de personas hoy en día, prefiere audios o libros, dice. ¿Por qué? Porque son personas distraídas. Van manejando, mordiendo chicle, platicando por teléfono y escuchando el audiolibro. Claramente, ni van a recibir información. Ni se van a ser más inteligentes, al contrario. Ni van a aprender a concentrarte. Leer te ayuda a concentrarte. ¿Cómo reprograma mi mente para dejar la mediocridad mental? Yo no reprogramaría nada. Mejor me pondría a trabajar para construir mis negocios. Es la mejor manera de reprogramar tu mente. Es la mejor manera de cambiar tus psiquis o tu psique, como prefieren llamarlo. Es la mejor manera de romper tus traumas, tus paradigmas mentales, tus patrones. Y todo eso que la gente menciona, no se hace con tratamiento. Se hace con disciplina. El tratamiento es para las personas que no tienen disciplina. Que les gusta el descanso. Y que después de hacer 10 terapias, 50 terapias, 500 terapias, no van a cambiar de cualquier manera. Nicolás dice, ¿cómo mejorar y no perder el tiempo? Muchísimas tips que te he dado ya. Elimina el teléfono o elimina lo más posible. No te distraigas. Sal a dar una caminata si te sientes cansado. En vez de, lo que hacen muchos, es que ya estoy demasiado estresado. Voy a salir a la fiesta, voy a salir al cine y pierdes todo el resto de tu día. Sal a dar una caminata. Yo lo estoy implementando, de hecho, ya hace una semana. Fabuloso. Pierdes menos tiempo, pierdes 15, 20 minutos. En vez de ir a, voy a ir al supermercado, estoy para distraerme. Sal a dar una caminata. En 15 minutos estás de regreso. La meditación te ayuda muchísimo también. Los suplementos, de hecho, yo tomo un suplemento muy importante que se llama Brain Booster, que me ayuda a la concentración, a la mejora de la cognición y a incrementar mi inteligencia. Así que, chicos, quieren concentrarse, aprendan a no distraerse. Este es el gran secreto para aumentar su concentración. No se trata de técnicas, de programación, ni técnicas, de nada de eso. Quieren concentrarse, el secreto es no distraerse. Una mente no distraída es una mente concentrada. Porque toda vez no tenga nada que lo distraiga, se va a enfocar en las cosas más importantes. Si es inteligente y si sabe planear. Chicos, chicas, eso es el club de ambiente de hoy. Compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Y nos vemos mañana.